Manola, ¿y usted no está preocupado? Estoy preocupado, mano. Tengo que comprar gomas de camión rápido. Ah, pero yo coloco un lugar que las gomas son buenas, baratas y nuevas. ¿Y dónde es eso? Oh, en Álvarez Goma. ¿Vamos para allá? ¿Vamos para allá? ¡Vamos! Aquí tenemos todas las gomas de camión para camiones grandes, medianos, pequeños. Tenemos precios especiales para todo lo que quieran. En Álvarez Goma tenemos todas las gomas. De todas las gomas, vehículos, todas las que se puse. ¿Loco? ¿Esa es la mujer mía? Que también está por la boca. Caballero, aquí tiene su camión lleno de gomas. Pero Manola, ¿y qué tú vas a hacer con un camión lleno de gomas? Ay, si se acaba de pensar ahí, yo tengo goma por su par. Yo quiero goma. Aquí estamos, aquí estamos. Esto es el show de Duane. Y suscríbanse. Activen la campanita para que cada vez que subamos un video te llegue la notificación. Miren, los domingos. Recuerden que los domingos estamos haciéndolos en vivo. De seis a siete estamos haciéndolos en vivo. Para que, ¿verdad? Ustedes ahí interactúen con nosotros. Miren. Bien, decía el título, contenido basura. Cuando digo a contenido basura, es a lo que se está haciendo para algunas plataformas de YouTube y otras redes sociales. Me da mucha pena ver cómo las plataformas se atacan una a la otra. Yo mismo intenté entrar en ese jueguito, pero me di cuenta que no. Que al público lo que le gusta es que lo informen. Quieren saber qué se está moviendo en cuanto a la farándula. Pero he visto en los últimos días, ¿verdad? Unos ataques feos. Yo mismo vuelvo y repito. Miren ahí cómo ella se expresa de Luis Nicol Porán. Me da mucha pena. Pero también veo a Chanel Leguizamón en esa, desde la plataforma de Adonis TV Show, atacando a Manolo Zuna y atacando a Manolai. O sea, no podemos hacer el contenido en base en atacarnos unos a los otros. Porque el público se va a cansar. Es verdad. Esto es entretenimiento. Bien. Pero yo creo que hay otra forma de cómo nosotros, ¿verdad? Entretener a la gente. ¿Cómo? La gente lo que quiere es información. La gente lo que no quiere es discusión. Y eso hay que tener mucho cuidado con eso. Que hablando de plataformas, señores. Mi hermano Manolai. Mi hermano Manolai estrenándose nuevo. Manolai estrena una mini cabina o una super cabina para hacer sus transmisiones. El hombre va en serio con su cabina. Lo de Manolai, señores. Y el hombre está puesto para eso. Recuerden que en estos días, Manolai había ofrecido comprar una plataforma. No se hizo el negocio. Y miren cómo el socio que tiene Manolai le está invirtiendo, ¿verdad? Para que él siga creciendo. Y qué bueno que así como Manolai, como yo, poquito a poquito, sin ningún empresario detrás. Sin ningún, ¿verdad? Mente macabra, sucia. Sin dinero sucio. Nosotros estamos haciendo poquito a poquito, ¿verdad? Nuestro propio camino al andar con esto de las plataformas digitales. Y poquito a poquito vamos a ir creciendo. Hay mucha gente que me han entrado con esto de las dos muchachas que yo tengo aquí. Señores, hay que darle oportunidad a todo el mundo. Ellas poquito a poquito van a ir cogiendo el piso, van a ir cogiendo el tiempo. Pero hay que dar oportunidad. Dele en su tiempo. Ellas van a estar un par de veces aquí a la semana. Y vamos a ver qué pasa, señores. Pero no estén de una vez atacando, 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 acabando. Vamos a darle su chancecito. Miren, siguiendo con más informaciones. Ahora, supuestamente, quien le consiguió al lápiz consciente que grabara con Romeo fue Santiago Matías. Bueno, uno tiene que escuchar vaina. Porque a mí me acabaron en el análisis o coso cuando yo dije que tú es su evulto, que tú es su hecho mediático. Ah, no, vienen los sabios. Y dicen, no, Duane, tú no conoces el mundo urbano, lo del lápiz y a lo foco que es personal. Ahí está él a lo foco diciendo que fue él que le consiguió el asunto. Y como dice mi hermano Manolay, júrenlo que por ahí viene una entrevista pronto. Sin temor a equivocarme. Señores, esto es entretenimiento. Y vuelvo y repito, esto es show. A veces los mismos seguidores se acaban entre otros a uno mismo cuando hace un comentario de X personaje o de X persona. No acaban, señores. Y a ratico están esas dos personas, un titico. Mírenlo ahí. Supuestamente, según Santiago Matías, no lo digo yo, y otros medios, que fue él que le consiguió la participación en el álbum volumen 3 de Romeo al lápiz consciente. Que hablando del lápiz consciente y esa camada, fíjense como Don Miguel o el lápiz secreto, entre otros, se uren y fíjense como inmediatamente esa gente son noticias. Inmediatamente son noticias sin tener que hablar mal de nadie, sin tener que acabar. Y si lo hacen, lo hacen de una forma fina, con altura. Ese es el ejemplo que deben de tomar estos artistas de ahora, estos urbanos de ahora, que vean, que tomen en cuenta que la calidad perdura por siempre. Un tema de esto, de malas palabras, se va rápido. Se va rápido, como estos influencers que pegan una frase, duran tres meses pegados y ya nadie sabe de ellos. Muchísimo. Ya no le habla de las hermanas CDN. Ya nadie habla de este muchacho, Germosén. ¿Cómo que llama, Claudia? Uy, bueno, hasta el nombre. Miren, a ver, cuando el nombre yo no me sé. Ya ustedes pueden saber. Entonces, así hay un sinnúmero de influencers, entre comillas, ¿verdad? Que dicen, no, porque afuera hay más talento que los que están en televisión. Sí, pero qué tiempo le dura ese talento. Miren el carajo que hace el guachimán. El bailecito y la cosa. Son fiebres. La mayoría de esos carajos de las redes no es que no tienen talento, pero pegan una frase, pegan una cosita y ya el mismo Luca. O sea, muchos, hay muchos señores que se han pegado en las redes, que lamentablemente, si ustedes quieren, sigan poniéndolo ahí en la caja de comentarios. La mayoría que son efímeros, son pegadas de momento, de ratico y se fue. Porque no comparen el talento de las redes con el de la televisión jamás en la vida. Y miren que hay mucho talento en la calle, pero hay que pulirlo y tienen que ir a la televisión a pulirse. Pero yo sé que hay pila de gente que tiene muchísimo talento. Pero siguiendo con esto de Romeo y el álbum de lo que dijo Santiago, vamos a ver un videíto de mi hermano Manolai, donde explica un poquito más detallado lo que yo dije del lápiz y Santiago y el álbum de Romeo. Vamos a ver el videíto. Ahora está haciendo un álbum con Dominicano y esta estrategia, este negocio que haría la compañía de Romeo con Santiago. Entonces esto es mercadeo, puro mercadeo, señores. Fíjense cómo por el decir eso del lápiz, la gente está buscando la canción del lápiz. Y una de las canciones más escuchadas del disco es la del lápiz con Romeo. Una colaboración musical que ellos tienen. Fíjense cómo esto crea una expectativa y el que no ha escuchado la canción, baila, escucha y comenta. Y esto crea entretenimiento, que es lo que yo muchas veces le digo a la gente, que no se pueden, no se pueden coger las cosas personales. O sea, yo creo que esto es más en base a entretenimiento que otra cosa. Ustedes saben que Santiago es un estratega. Ustedes saben que Romeo es otro estratega que deja que la bola corra. Sí, Santiago Matías está buscando una entrevista de hace mucho tiempo. Está buscando una entrevista. Y esto, yo creo que esa entrevista se va a dar. Yo creo que él tiene que estar haciendo los pasos del lugar. A él se le entregaron varias entradas para el evento en la casa Versace, que tienen en Miami allá. Que él tuvo en una ocasión un placer de no entrar, pero sí de pasar por ahí y verla. En Miami. Y se le dan unas boletas para que Romeo, para que Santiago llevara invitados. Santiago hizo un concurso y lo llevó. Y yo creo que esto es lo que está originando. En cualquier momento usted va a ver una entrevista, veo el apoyo constante. Me sorprendió. Bueno, ustedes vieron ahí el video, donde Manolai detalla un poquito más. Y vuelvo y repito lo que dije al principio del video. Contenido basura, hay que dejar de hacerlo. Adonis TV Show, con la entrada de Chanel, lo que está haciendo es contenido basura. Vi a Britney también haciendo otro comentario de la otra plataforma. Eso es contenido basura. Bueno, ya vieron a Yelida hablando mal de Britney. Eso es contenido basura. Vamos a darle información a la gente que es lo que la gente quiere. Recuerden, esto es el show de Duany. Estamos todos los días en esta plataforma de YouTube, llevándole contenido de calidad a todos ustedes. Dios les bendiga a todos. Nos vemos en el en vivo. Nos vemos en el en vivo el domingo de 6 a 7. ¡Abul! Sabroso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!